Hola, mi nombre es Paola Valencia, fundadora de la marca Paola Valencia Film, apasionada por la moda y la asesoría de imagen, queremos ofrecer nuestro proyecto Mujer Viste de Amor Tus Curvas para las mujeres que puedan tener la opción de diseñar sus propios trajes de baño, desde sus tallas, bustos, medidas, estampados y así cada uno de los complementos para toda la familia. Con la ayuda de la plataforma virtual y la creación de un taller propio que generará muchos empleos formales para mujeres cabezas de hogar en labores como diseño, corte, confección, venta, contabilidad y administración. Me motiva el hecho de poder ayudar a muchas mujeres de tallas reales a encontrar una solución para lucir sus trajes de baño sintiéndose seguras, cómodas, bellas y únicas.